Música Bueno, pues estamos ya de vuelta, dispuestos a afrontar la tertulia de la jornada de este primer día de julio, que no lo habíamos dicho. A mí me encanta cuando las cosas coinciden y cuadran. Bueno, comienza el mes y comienza la semana. El día uno, lunes. Perfecto. Ya cuando es el día uno sábado o cualquier cosa, o el día uno no sé qué, ya no me gusta tanto. Pero día uno y tal, estas cositas, digo, va a ser un buen mes, seguro. Los que ya estén de vacaciones, pues nada, a disfrutarlas a tope y el resto, tranquilos, que vamos a seguir haciendo compañía durante todo el mes. No sé si todos vamos a saludar a José Ramón Sánchez, delegado de la isla del diario Canarias 7, que es un poco el que más miedo me da. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú el mes, no? ¿Miedo por qué? No, digo, porque a lo mejor te vas tú de vacaciones. No, lo que pasa es que, a ver, si tienes un mes de julio de vacaciones, tienes cinco lunes de vacaciones. Si eres para trabajar, trabajas cinco lunes, yo no sé. ¿Sí o qué? ¿Oh? Vale, vale, pues cinco lunes, tío. Espérate, que voy a ir. Pero que voy a ir. No sabía yo eso, el dato este. Yo tan contento. Uno, ocho, quince, veintidós, veintidós. Claro, cuando los meses, el lunes, menos febrero, que a lo mejor febrero de cuadraría contra. ¿Cómo ocurre este mes, curras cinco lunes como museo? Tiene la suerte que coges vacaciones, si no trabajas los fines de semana, ya tienes sábado y domingo, que no es lo mismo empezar. Tienes para irte a cualquier sitio y empieza a decir. Dos días antes. Tienes un lado malo, pero es un lado bueno. Tienes un lado bueno. Ah, vale, pues bueno. Mejor buscar el lado bueno. Bueno, en fin. La actualidad hoy y estos días pasa por lo del centro de Menor. Te he visto con sarcasmo hace un rato con un tema del parking del hospital. No. No. No, me encanta que las obras salgan bien, como se dice la película. Fatal corte de síntesis y poner la valla. Pero de verdad, o sea, nos están retransmitiendo cómo se empicha un solar. Tenemos un solar para hacer un aparcamiento. Ah, yo lo decía, que me daba una percepción subjetiva nada más. Sigue con lo que yo, ¿qué haces? Ya hemos quitado las piedras, ahora hemos empichado dentro de poco de... Ya estamos pintando, después se inaugurará el solar, ¿no? Digo yo. Pero igual que lo del museo del barco latonero, que es una idea estupenda. Pero lleva años ya con eso. Pero es que eso viene del mandato de Pedro Sánchez, del segundo, creo. Pero primero hay que arreglar, primero hay que hacer el otro. El Museo de la Pesca en Agramaro. Además, sí. También estaba Santa Rosa, un barco que hay allí justo al lado. Sí, pero este es el Cabildo. Sí, el Cabildo también lo compró, el que está allí, que está en una... Y el que está seguido en Cabildo desde el año 2003, solamente hace 20 años. Sí, algo de Santa Rosa era, me parece. Que querían también como una escuela-taller, no sé qué, y ahí está. Es decir, que se la pondremos en el mismo baradero a todos. Por la parte que nos toca, que decías lo del parking del hospital, de que nos están transmitiendo acá. Por la parte que nos toca, nosotros lo ponemos precisamente muchas veces también para que se den cuenta la gente de esto que estamos diciendo, ¿no? Es que van como poniendo o anunciando paso a paso todo lo que van haciendo. Pues eso, por cierto, creo, no lo he leído entero, no he tenido tiempo, pero lo leí entero porque es mi obligación, naturalmente. El presidente de Cabildo ha escrito un artículo de opinión, que se publica, me imagino, en todos los digitales. En nuestro caso, para papel sale de la mañana, si la cosa sale como está prevista, y sigue en digital. Vale. El caso es que, lo he leído así entre líneas, en diagonal, como se suele decir en estos casos, y en una línea creo haber leído que el presidente dice, ya he cumplido todas mis promesas, o la mayoría de mis promesas. Sí, un poco en resumen de lo que planteaba el pasado jueves cuando hacían el balance. Lo del notario, tú, eso ya está. A ver, él dijo, le hicimos la pregunta, que de los 10 puntos del decálogo que ofrecía, ya tenía, consideraba que estaban cumplidos 7 de los 10 puntos. Él. Y es verdad eso. Bueno, hombre, según se mire, pues, un planteamiento, vamos a hacer un parking para el hospital. Sí, pues, ese es uno de los puntos. Oh, el parking, madre mía. En eso están, claro, entonces, si te pones así, sí. Sí, claro, pues, está hecho un parking del hospital. Casi hecho, pero... No, estaba leyéndolo, justamente, porque me quedé... Yo, como tú, lo leí un poco por encima, porque hemos tenido bastante movida. Encabeza un párrafo, me parece, esa expresión. Está casi para el final, y si no me equivoco. Pues ya puede dimitir, entonces. No, no. Era el revés, que si no lo hacía en tres años, dimitía. No, pero digo, como ya lo tiene todo hecho, que ya también se puede ir, ¿no? Alguno dirá, pues, ya. Cuando ya tienes todo hecho, ya, como decía mi madre, dice, cuando... ¿Saldrá para jugar? El siguiente curso, y el siguiente curso sea presidente de Canarias. ¿Saldrás a jugar cuando termines de hacer? Bueno, a ver, pasas de curso, ¿no? Tú acabas el primero y pasas al segundo. Pues ahora pasas de primero de Cabildo a primero del gobierno de Canarias. Mañana lo tendremos aquí, si no varía la agenda. Claro, esa es una pregunta que se debe plantear. Usted, una vez que estén todos los temas resueltos, se va y se va a presidente de Canarias, ¿no? ¿Qué ocurre? Entendemos. Y luego presidente del gobierno de Canarias. Espérate, que de repente lo he soñado, porque Pabla no lo encuentra. No, no, voy, voy. Es que me has trañado tanto, que digan un año ya después, porque había promesas muy gordas. ¿No te ir a Europa a arreglar lo de la inmigración, por ejemplo? A ver, hace el balance de un año, y decir que está todo vencido, o arreglado todo, tampoco hay que llamar. En el caso particular de Teguise, también Olivia Duque ha hecho un artículo. También está todo hecho ya. Vamos, dice que quedan por poner dos trabas y correr la puerta. El cacho de mi calle, que no está empichado, pero... Y hombre, yo, por ejemplo, como bestamente, como vecino de Teguise, de verdad que he hecho todavía muchas cosas por solventar. Entre ellos, la limpieza, porque es verdad que está el acuerdo firmado con la empresa que va a asumir el servicio de recogida, el cuidado de las zonas verdes y demás, pero se suscribió en primavera, se dijo que iba a empezar en verano, vamos, en verano ya estamos, y como esto sigue así, con la Teguise necesita de muchas cosas, y luego entiendo modestamente que hay un apartado que se tiene que cuidar un poquito más, que es la cultura. Tú montas en Teguise, una cosa, un festival precioso, la verdad que estuvo chulo, y te van 50 personas el sábado a la noche, para los Lola y para un tributo al Queen. Dime si eso no es para revisarlo y repensarlo. Si en vez de hacer en Teguise el casco, un sábado a la noche, y te van 50 personas, lo hacen con Teguise, a lo mejor, en una zona donde hay más concurrencia de gente. Mi hija menor y 49 más. Y en vez de 50, juntas a 500. Es que yo me enteré que había ese concierto porque me dijeron, me pongo de hasta las 12 porque hay un concierto. Pues si tu hija fue una de las 50, pero tú le preguntas así, perdi, comenté, cuánta gente había y el calor que hacía además en el sitio. Un hostal Lola, me dijo. Es que estos son de su generación. Lola, un grupo clásico además de fiestas así populares aquí en la isla los últimos años. Es que lo hemos encontrado. Lo he encontrado, perdón, disculpen, pero es que sí, sí, lo he encontrado, disculpen, pero es que es muy largo y cada vez que iba a finalizar un parágrafo venía otro y venía otro y venía otro, entonces es muy largo. Bueno, sí, dice, realicé muchas promesas en la campaña electoral y prácticamente las he cumplido todas. ¿Todas? Es que es una pasada, ¿no? Esa es la frase, sí. Por ejemplo, lo del agua, ahí, no sé exactamente si qué dijo la campaña electoral, no me acuerdo, habría que buscarlo, pero arreglar el problema del agua, si es que dijo arreglar el problema del agua… El tema es que voy a empezar a solventar el problema del agua. Claro, si es voy a empezar, claro, si tú dices, si soy presidente empezaré a trataré de… trabajaremos por… Claro, por ejemplo, como lo del plano. Son trucos, son trucos. El plan insular, el plan de la Ajeria, el plan insular, claro, si te comprometes a ponerlo. Una cosa es ponerlo en marcha, recordemos que la última vez que se puso en marcha nos llevamos 30 años… Los tribunales ya han dicho dos veces que era trampa, que no valían. Claro, es decir, que lo interesante es que esté terminado, porque el empezar… ¿Cuántas veces hemos modificado el plan insular? Lo hemos llevado, bueno, de hecho, la primera piedra que se puso, el centro de mayores de Teguise, ¿no? Sí. Mira. A lo mejor tú puedes decir eso, ya está solucionado, perdón, hay que empezar las obras. Tienes que terminar. Tienes que terminar. A ver, a ver, a ver, vamos a repasar. Lo publiqué el 26 de mayo de 23 Habana. A ver, promesa número uno. Promover la aprobación de la ley de tercer sector que garantice la prestación de los servicios sociales por entidades de entidad pública. Bueno, eso se… Sí o no. Está adjudicado. Sí, se va adjudicado. Construir la residencia de mayores de Teguise, una infraestructura indispensable, claro. Técnicamente construir, ¿no? Se ha dado los primeros pasos. Valemos el contrato. Que esté para 27. Para 26 no va a estar. Un 5. Vale. El tercer punto. El acceso al hospital José María Rosa con la puesta de un parque, fin, para… No. No. Una bolsa de ayudas. Ese yo creo que sí. Un convenio de los generadores. Ah, bueno, dijo que todos. Un 2. Dijo todos. Prácticamente todos. Prácticamente todos. Ah, bueno, ese le quitamos. Ese es prácticamente. Impulsar la aprobación inicial del plan Insular de ordenación del territorio de Lanzarote. Sí, eso sí. Impulsar. Impulsar. La aprobación inicial. Ha impulsado la redacción. Bueno, ha impulsado la aprobación inicial. A ver, tenemos hasta el 26. No, pero le está diciendo que ya ha hecho prácticamente. Ha impulsado de todo. Tengo. Punto 6. Trabajar en la licitación de un pliego de transporte público colectivo de guaguas con el objetivo… Claro, claro. Estará trabajando, pero no sabemos. Claro. Se tiene que sacar el concurso. Lo adjudicatario a final de año… Se ha prorrogado a la actual. Ese es el punto. Punto 7. Activar el plan Insular de infraestructuras hidráulicas con financiación propia del Cabildo Ayuntamiento y un plan hidrológico nacional con áreas de Estado con ayudas europeas… Seguro eso, eh. Este es el punto 7. A ver. Activar. Claro. Es que los adjetivos están bien utilizados, los verbos están bien utilizados. Plan de mejora de caminos agrícolas mediante la adquisición por parte del Cabildo de las máquinas necesarias para el sector… Punto 8. No sé, yo ayer pasé por unos caminos agrícolas que te han hecho un desastre. Bueno… El Tinajo es tan fenomenal, pero eso es cosa de los ayuntamientos. Plan de mejora. Sí, en Teguise también, pero también fue por parte del ayuntamiento. Punto 9. Aumento del importe de las ayudas… Esto se ha cumplido. Entiendo yo lo que sí. Aumento del importe de las ayudas a estudiantes para su formación fuera y dentro de la isla… Seguro. Porque lo que se ha hecho es desmontar lo que se montó. O sea… Sí, pero se va a activar un plan para dar ayudas a modo de lo que hacen los ayuntamientos, que fue un modelo… Ya lo había. Que ya hubo y se equitó… Mañana ya tiene ya preguntas, eh. Bueno, lo de incrementar las ayudas, que yo entrevisté el otro día a la Consejería de Educación, dice que es la intención… Claro. Aumento. Es que estamos… Que es meter dentro de lo que se le ofrece… Y además el tema del alojamiento. Vale, alojamiento. Es la intención. Y además es porque el Partido Socialista lo que hizo fue retirar las ayudas… No, retirarlas no. Las ayudas al transporte, como es algo que cobra todo el mundo, ganes 1.000 euros al mes, ganes 7.000 y, bueno, parecía una cosa injusta desde el punto de vista de la izquierda, lo englobaron todo en un capítulo de becas, de ayudas al estudio y tal, que yo no sé si ha dado tiempo a sacarlo o no sacarlo, ya me pierdo. Y ahora lo que se hace es sacarlo otra vez de allí y el transporte… 1.10, conformación de una Mesa de Bienestar Animal que utiliza las asociaciones de protección animal de toda la isla, ya técnico cualificado… ¿La Mesa de Obras Públicas cuenta con eso? No, aquí no. El Concejal de Obras Públicas… El animal creo que se creó, ¿no? Sí. Se ha creado. Pero claro, si pone trabajar en… Claro, evidentemente está trabajando, es decir, ahí ya no le puedes decir, ¿no? Impulsar… Tampoco le podrás decir porque, claro, impulsar… Yo creo que Osvaldo de Chinijo en su casa nunca lo arrestaron. Porque con estos argumentos de… No, no, yo dije que me iba a… Que mi intención es de portarme bien. El estudio de derecho, ¿no? El estudio de derecho, ¿no? Terminó, ¿no? Me parece que sí, no sé si terminó, pero… Que la retórica da para mucho el castellano… Claro, es que… No… Es decir, tengo la intención de portarme bien. ¿Cómo? ¿A partir de…? No, pero la intención… Pero tú pones… Si tú pones en la carta… ¿Tú pones en la carta… Querido Rey Mago… La intención de tal dirán… Lo he cumplido. Sí, lo Reyes Mago le pondrían de todo. Mañana tienes deberes. Mañana lo… No es el decálogo… A ver… Ojalá… No solo los 10… 100… Que salgan adelante… Porque eso significa… Que hemos aumentado naturalmente… La calidad de vida de la isla… Hay un lío gordo… Con el tema de… El soterramiento o no… La circunvalación o no… Los accesos a Argana o no… Y se llevan mañana a la mesa de calde… Y ya van año y pico… Mareando la perdiz… Si todavía no hay… Pero mañana se llevan a la mesa de calde… Es el asunto… Pues la verdad que no lo sé… Me acabo de enterar ahora mismo por la prensa… Que hay mis alcaldes… Es que es una mañana muy agitada… Se reúnen en San Bartolomé a las 11 o 11 y media creo que ya… Que sabes que va rotando por los municipios… Y mañana San Bartolomé… Y entiendo que San Bartolomé… Comprayándome por medio… Querrá saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer… Pues la verdad que no… Y además sabes que en el cabildo… El grupo de gobierno… Yo tengo la percepción de que hay… Dos sensibilidades… Sí… Bien dicho eso… Bien… Que piensan diferente… A ver… Son dos partidos políticos distintos… O sea… Si eso no se ha consensuado en un pacto… Antes del pacto… Quiere decirse… Por tanto… Que las posturas siguen estando… Divergentes… Divergentes… Bueno… Por cierto… Me decían antes… No sé si se puede decir así en público o no… Que hay lío en Aría… Un poquito sí… ¿Se puede decir o no? Un poquito sí… Pero eso no… En serio… Sí… A ver… A ver… Capítulo nuevo me refiero… Claro… Capítulo nuevo… Capítulo nuevo… Que ha pasado algo… Algo diferente… Sí… No vamos a ser… Tranquilos que no vamos a repetir la temporada… Con Netflix… No… Capítulo nuevo… De la serie de Aría… Un lo ha dimitido… ¿No? Sí o qué… Claro… Es verdad… Que sí que sí… Sí… Me lo han confirmado gente del ayuntamiento… Yo qué sé… Te lo han confirmado… Vale… Porque yo estoy a la espera de confirmación… Es verdad que lo hemos visto en algunos medios… A mí me lo ha dicho el alcalde directamente… Pues… Pues ya está… Ya está… Ya está… Sí… Bruno Santana… Exconcejal ya se puede decir… Exconcejal… 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 Es el secretario o secretaria del ayuntamiento… Pero si te quieres ir… Te vas… Algún caso se ha dado… Pero bueno… No te lo voy… De todo… Bueno… Para que la gente lo ubique… Bruno Santana es concejal de compromiso por Aría… Exacto… Sí… El número 4… Y de Agricultura… Y está haciendo un trabajo… A mi juicio… Muy interesante… Sí… Dado entre otras cosas… Siempre se van los mejores… Dado entre otras cosas… Precisamente porque entendía… Y ha estado toda la vida ligado al sector primario… Y por tanto entendía de lo que estaba… Con lo que estaba tratando… En su área… Con honestidad… Ni un ápice de ironía… Exacto… Sí, sí, sí… Justo, exacto… Bueno pues… De hecho hemos hablado con él fuera del tema político… Para temas y cuestiones que tienen que ver con la crisis hídrica… Y con el sector primario… Como agricultor de toda la vida… Simplemente… Bueno pues sí… Esa es la última noticia que se ha escuchado… Y claro… Dado todo el lío que sabemos que hay en Aría… Pues evidentemente… Ahora me lo traduces… Ahora me dices… ¿Qué significa que haya dimitido Bruno Santana? A ver… ¿Qué significa…? Estoy esperando… Insisto… Estoy tratando de contactar con él… Porque evidentemente me lo puede explicar… Primero… Hasta basta el gorro… Claro… Evidentemente… Él alega motivos personales… Pero claro… Motivos personales es lo que estamos hablando… Ahí caben muchísimos… Es que casi siempre… Las cosas que hacemos las personas… Que casi siempre es por motivos personales… Pues si fuéramos gatos… Serían por motivos… Gatunos… Exacto… O felinos… Exacto… Exacto… Si… El siguiente de la lista es… Bonilla… Emilio… Si va a entrar… Pues veremos… ¿De quién… Bonilla de quién es? El número 5… Sí… Es fiel a… A compromiso… Todo lo que diga… Sí… Recordemos que Armando Bonilla… Era… Digamos… Muy… 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 Es decir… Era el señor… O es el señor… Con el que no quería pactar… Coalición Canaria… Efectivamente… Pero la Coalición Canaria de antes… Es decir… Robaina… Víctor Robaina… No lo sé… Pero no solo Coalición Canaria… Recordemos que… Ebelia… En su momento dijo… Que de las dos personas… Era Ebelia la que decía… De la PMH… Que de las dos personas que desconfiaba… Eran de Chaciracini… Y de Armando Bonilla… Por eso no se firmó el pacto… No acabó de firmarse el pacto… Y se quedaron los tres de la PMH… Solos… Porque ahí estaba Bonilla… En caso de que la crisis aonde… Pobre Chico… Que sea más profundo todavía… Y haya que firmarmos en la censura incluso… Van los números todavía… Tres de compromiso que queda… Tres de PMH… Y uno de colisión… Si la Cálde tiene un pacto por otro labial… El PSOE… Ah bueno… A lo mejor si Pepe Torres… Que ya ha dicho ya… Tienes veces que va a dimitir… Pues ya… Alguna vez estaba en serio… Dimite… Entra otro que no moleste… Entra María José Rubio… Número 4 de… María José Rubio… Vale… En teoría ya no sería impedimento… Con Alfredo Villalba… Porque ahora mismo Alfredo Villalba… Pepe Torres… Y Evelia García… La alcaldesa como teniente de alcalde… Digo… Y entonces… Esto no es factible… Y lo… A no ser que Alfredo sea capaz incluso… No creo… Pero bueno… Que ya me pongo en todas las… ¿Factalmente a este Pepe Torres? No, no… Ah, sí… También… No, no… Ni de coña… Vamos… O sea, ya… Fin… Bueno, no lo sé… No lo sé… Pero iba a decir que a no ser que… Incluso Alfredo… No, iba a decir que… Incluso Alfredo… Sí… Se siente tan dolido… Con compromiso por Aria… Dado que en su momento… La moción de censura… Promovida… Por este caso por Chasi… Y ahora… Está viendo todo escenario… De que se la pueden volver a clavar… Pues al igual Alfredo dice… Pues mira… Es que soy capaz de hacer alcaldesa… A… A los otros… Vamos… A ver… Se los ha entendido… No, no… Yo lo he entendido a la primera… Aquí solamente falta que… Se la puede clavar… O sea… Aquí solamente falta un tal Benson… Y hacemos enredo segunda parte… Sí, sí… Total… Poner la música… Vamos a ver… Aquí lo que yo… Lo que yo considero… Lo que yo creo… Es que tanto de un lado… Como de otro… Tanto de compromiso por Aria… Como del Partido Socialista… Algo se está tramando… Es gente muy seria… Porque… Si hay una crisis tan tremenda… Y ni unos lo echan… Ni el otro se van… Es porque unos no se van… Porque están buscando atar algo… Porque si no… Porque es que van a ser… Y el otro… Pues estará preparando algo… Para cuando los otros se larguen… Bueno… Quiero decir… En fin… Porque un gobierno en minoría… Tú sabes que tampoco aguanta tanto… Eh… Domingo Rivero… José Ramón Sánchez… Y yo mismo… Que tenemos para cierta… Experiencia… En la política… En la zaroteña… A mí me extrañaría mucho… Que pasara algo en Aria… Yo creo que también… Yo a mí… Yo creo que no pasará nada… No… Yo si no ha pasado ya… Es verdad… No… En fin… Pobre gente… Venga que nos tenemos que ir… Pobre gente… Pero yo… Admiro que además a Domingo y su tempranza… Sí… Porque a Domingo cuando pasan estas cosas… Siempre dicen… De verdad… Cuando pase algo… Llámeme… Déjenme… Sí… Esos tiempos están hasta las 5 de la mañana… Sentados… En la escalera de uno de los partidos políticos… Oye… Anda que no hicimos guardias en el piso… Vaya… Venga… Hasta luego… Gracias José Ramón… El miércoles ha dicho que vienes… El miércoles vengo… Pues hasta el miércoles… Hasta mañana… Y mañana el presidente del cabildo… Sí… Tele… Y el COPE… Hablamos con él… Hasta mañana… ¡Gracias!